¡Marin y Bon! ¡Yeah! Hola y bienvenidos a Otopase Ambos llegaron desde el viejo continente Sin haber pisado antes el país que defenderían Y con el antecedente de haber representado a sus colores natales Sin embargo, la ascendencia materna les permitió activar un desconocido amor Que poco a poco fueron aceptando ¿Quién es mejor? ¿La Padula o Bredetón? El ítalo peruano Gianluca La Padula Vargas es un atacante de estatura regular Que sale y entra con facilidad del área para conectar con los volantes Y darle dosis de buen chocolate al equipo rival Pese a ser delantero, no es egoísta Suele asistir a sus compañeros más de lo que debería Puede desempeñarse como referente de área o como segundo punta Claro, si es que Gareca alguna vez se arriesga a variar su 4-2-3-1 por un 4-4-2 La novela La Padula tuvo varios capítulos En el 2016 lo quisieron convocar para la Copa América Centenario En ese momento era el goleador del Pescara de la serie B Estaba a punto de jugar los play-offs de ascenso Y tenía un precontrato con el histórico AC Milan Su respuesta fue clara y contundente Ahorita no, joven Al poco tiempo marcó un jatrico la zurra durante un amistoso Se pensó que nunca más vestiría la blanquirroja Pero en el 2020 los astros se alinearon Gareca y La Padula quisieron bailar al mismo ritmo Los peruanos necesitaban con suma urgencia llenar el vacío de Guerrero Mientras que el peruviano tenía mucho por ganar Ya que había sido totalmente descartado por la selección italiana Y deambulada por equipos de la zona baja del calcho Finalmente dijo el esperado ¡Sí, acepto! Curiosamente debutó en Santiago en el Clásico del Pacífico El 13 de noviembre del 2020 Reemplazó a la pulga Rui Díaz a los 60 minutos con el 9 en la espalda Benjamin Anthony Beretón Díaz Fue un descubrimiento del ex entrenador de la roja Reinaldo Rueda Según comentó su madre Andrea Díaz Les puso el plan y a fines del 2020 Activó su nacionalidad chilena El artillero categoría 99 Ha jugado la mayor parte de su carrera en el ascenso británico No obstante fue considerado para la sub-19 inglesa Disputó dos Eurocopas juveniles en el 2017 y 2018 En la primera logró el título junto a figuras como Mason Mouth Del Chelsea campeón de Champions League En total fueron 16 apariciones y 5 gritos de gol Vistiendo los colores de los tres leones En el 2021 el flamante entrenador Martín Lazarte Cantó su nombre para la fecha clasificatoria doble Ante Argentina y Bolivia Al final lo dejó bien sentadito en la banca de suplentes Con el dorsal 22 En ese momento el artillero no sabía Ni una sola palabra de español o castellano Su esperado debut llegó en la cuestionada Copa América Brasil 2021 Para variar Alexis Sánchez se encontraba con problemas físicos Así que ven tuvo la gran chance de pilotear el ataque junto a Eduardo Vargas Pese a que el clima del país anfitrión lo desgastaba físicamente Se vistió de rojo frente a Argentina Fueron un poquito más de 13 minutos después de reemplazar a Carlos Palacios El 18 de junio ante Bolivia saltó desde el vamos Tan solo le bastó 10 minutos para su primer festejo de gol Esto fue suficiente para darle la victoria por la mínima diferencia Pero como juega Ben Brereton Diremos que es un delantero con muy buena presencia física Su 1,85m de estatura lo ayuda muchísimo No obstante se mueve con relativa comodidad por todo el frente de ataque Incluso asistió a sus compañeros Como lo hizo para el tanto de Turbo Man Vargas en el empate frente a los charrúas Mejor dicho, parece, pero no es, tronco, tosco, rústico o como ustedes lo quieran definir En resumen, si los comparamos en un odioso, mano a mano Considero que Brereton es ligeramente superior en ciertos aspectos Ya que cumple relativamente bien las dos funciones Referente de área y llegador Su contextura y estatura física lo hacen ser un dolor de cabeza constante para la defensa rival Si bien la padula también puede realizar las dos cosas Considero que muchas veces termina descuidando un poquito su papel de referente Por ahí es más un problema de estilo de juego A los peruanos les encanta el chocolate Mientras que su clásico rival es mucho más pragmático para atacar Ahora, si hablamos del aporte colectivo a sus respectivas banderas Pienso que los dos han sido importantes Pero el peruviano saca ventaja Ya que prácticamente vino con el rótulo de salvador Ante la ausencia del máximo artillero histórico, el avicolor Paolo Guerrero Hasta antes de su llegada, solamente la foquita Farfán De alguna manera había podido llenar este vacío Sin embargo, sus problemas físicos no lo dejaban tranquilo Después se probó con muchos jugadores Entre ellos Beto da Silva, Jordi Reina y se recontraprobó con la pulga Ruidías La padula con mucha naturalidad se cargó al mochilón que dejó el depredador Y se puso al servicio del equipo Su adaptación tardó un poquito más Pero su importancia fue superior a la del inglés En el empate frente a Ecuador por Copa América Se podría decir que la blanquirroja fue la padula y 10 más En cambio, Brereton ha sido más un complemento positivo Para que Edu Vargas recupere su memoria goleadora Y permita que Alexis Sánchez se recupere con tranquilidad Así que por ahora, este duelo lo dejaré en un cerrado empate Individualmente, Brereton es superior Pero, colectivamente, la padula le saca ventaja Y para ti, ¿quién es mejor? Este video llega con dos saludos Tenemos a Carlos Eguín y Gustavo Palomino Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes al contenido del canal Si deseas un saludo en el próximo video Solo empieza escribiendo hashtag saludosautopase Y lo más probable es que aparezcas en el próximo episodio Si te gustó el video, regálame un like No olvides suscribirte Seguirme en mi cuenta de Instagram Autopase20 Unirte al grupo de Discord Y animarte a ver más contenido Bueno, eso sería todo Nos vemos pronto Adiós Gracias por ver el video.